Oye, ¿y por qué te cambiaste de iglesia? Es que me mudé y como ya conocí al padre, pues me tengo que venir aquí. Órale, qué bien. Bueno, pues voy a guardar esto en su lugar. Y ahí te encargo mucho el jarrón, por favor. Ay, no lo vayas a romper, porque ya sabes que si no, se te arma con el sacristán, ¿eh? Ah, va. Por favor, mucho cuidado. Ahorita nos vemos. Luis, eres tú? Señor, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Buscaba a alguien? Señor, lo siento, pero la iglesia ya cerró. Señor, ¿qué haces? Detengas, ¿eh? Señor. Señor. Por favor, se está lastimando. Voy por ayuda. Espéreme aquí. El jarrón. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? No sé qué pasó. Allí adentro hay un tipo que se está golpeando la mano en una lápida. ¿Cómo va a ver a alguien? Estamos tú y yo solos. La iglesia está cerrada. No seas mentiroso. No, te juro que está allá adentro. Vamos para que lo veas. A ver, vamos. A ver, vamos. Te juro que lo vi. Aquí estaba. Me trajo hasta acá y comenzó a golpear esta lápida. No manches. No manches. Esto ni siquiera lo había visto. Lorena Velarde. Lorena Velarde. Lorena Velarde. No me acuerdo. No me acuerdo de ese nombre. ¿Ya ves? ¿Cómo no fue Choro? Vamos a buscarlo. Estaba lastimado. Te juro que lo vi. Allí estaba. Estás alucinando. Mira nada más qué tiradero. Ya mejor ayúdame a recoger. Porque si no, el sacristán va a venir. Ya ves cómo nos va a regañar. Te dije que cuidaros bien el jarrón. Y fíjate cómo lo cuidaste. Tú llévate la bolsa, yo me llevo la caja. Púrale. Lorena Velarde. Lorena, amiga. Ah, ya sé quién es. Es la mujer que fue asesinada por su marido. Él era muy celoso. Y terminó por matarla. ¿En serio? Sí, se hablaba antes mucho de eso. Ellos vivían por aquí. Él salía por las noches a buscar disque a su amante. Y al final él se mató. Qué grueso. Oye, ¿y si el hombre que viste era el fantasma de su marido? No creo. ¿Ves? ¿O sí? Mejor le vamos a ponernos a recoger todo esto, mira. Porque si no, va a llegar sacristán. Y ya ves cómo se pone. Este, yo me voy a llevar a esta casa. A la bodega. Y tú terminas de recoger esto, por favor, ¿no? Está bien. Sale. Sale. ¡Sí! ¿Dónde está, maldito? ¿Atrévasse a salir? ¡Sí! 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 ¡Ajúda! ¡Ajúda, por favor! ¿Por favor ayuda? ¡Ajúda! 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 ¿Qué pasa? ¡Ajúda! ¡El infarto!